Estamos empezando el viaje, hoy día tenemos que viajar a Cuenca Pero en nuestra ruta nos topamos con este maravilloso paisaje Y se alcanza la tierra Por ahí atrás está el volcán Cotopaxi Pasamos por ahí, viendo esa majestuosidad Una de las tantas que hay acá en el Ecuador Y ya les cuento cuando lleguemos a nuestro show del día de hoy Elección de la Reina en la parroquia Paños De Cuenca Vamos Nos encontramos aquí en Colta Hice una parada porque quería mostrarles una cosa súper especial de esta ciudad Debe ser de las pocas acá en el Ecuador que tiene sus señaléticas del tránsito Ahí está Con su idioma nativo Entonces nosotros vamos a seguir el viaje Pero siempre es bueno parar en esta ciudad que me llama mucho la atención Colta En la provincia de Chimborazo Donde vive Gran cantidad de comunidad indígena Corta Visitenla La comida es exquisita Hola chicos Ya hemos llegado a Cuenca Y bueno Este ceremonia que voy a hacer ahora Se la copié Y se la di a un amigo mío Bueno tenemos la luz súper arriba Justo un dicroico Pero vamos a hacer la prueba de la cama Gentileza de un gran youtuber De quien soy fan Alan por el mundo Y vamos a ver entonces La prueba de la cama Aquí en Cuenca Muy bien amigos ya llegamos a Baños Tuvimos una primera parte súper chévere Y miren con quien estamos acá Con nuestro hermano Marqués ¿Qué dicen amigos queridos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles Miren que bien acompañado está Shirley Ella es Shirley Hola Esto es nuestro cuerpo de seguridad Imagíganlo Dios mío Y a mí De las que estaban ahí vestidas vendiendo cevichochos Una señora que no me hagan para nada Oye lo vamos a tener pronto en marchas A nuestro amigo Y también vamos a invitar a Chicles Y ahí es nuestro cuerpo Bueno ya les mostramos más De lo que va a pasar hoy día Esta noche Acá en Baños La elección de la reina de 2017 Yo ya sé quién gana Porque está todo arreglado Vamos a hacer la parte final de acá La elección de Baños Así que Y me voy a tener descarga la parte final de acá Y yo ya sé quién gana 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 Y danza de noche al vacío Toda la muerte a tu mamá Pero esta soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca pasamos Por aquí Vamos a ver qué se le lleva, dice Y me quedo A ver, la que levante la mano Esa no se la va a llevar Don Pablo, encárguenlo por favor Hay que ganar a la gente Sigue ahí ustedes, siga De pasar a mi lugar favorito Acá en el Azuay El parador de la montaña De la hostería Dos Chorreras Y nada, exquisita la comida Con este paisaje maravilloso Acá en el Cajas Ya nos vamos a despedir Y nos vamos a ir a Quito Así que ya lo saben Ya, con un rico café Con un exquisito alfajor Y los mejores dulces Están acá en el parador de la montaña Un lugar que yo Nunca, nunca, nunca dejo pasar Así que hermanos Nos vemos en Quito Chau 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 Chau